¡Hola! Bienvenidos a significados de sueños. En esta ocasión les traigo el significado de soñar con águilas. Soñar con águilas puede tener diferentes significados dependiendo del contexto y la forma en que aparece el ave en el sueño. En este video exploraremos el significado de soñar con águilas y cómo puede afectar tu vida. ¿Qué significa soñar con águilas? En general, la águila simboliza la fuerza, la libertad y la visión clara. Puede representar el poder y la nobleza, así como la capacidad de ver las cosas desde una perspectiva más elevada. También puede ser un símbolo de la sabiduría y la sabiduría ancestral. En algunos casos soñar con águilas también puede ser una señal de que debes ser más valiente y enfrentarte a tus miedos o desafíos. En general, este tipo de sueños suele tener una connotación positiva y pueden ser una señal de que pronto experimentarás un crecimiento personal o un cambio en tu vida. ¿Qué significa soñar con águilas gigantes? Las águilas gigantes pueden representar poder, fuerza y nobleza. También pueden simbolizar la capacidad de ver las cosas desde una perspectiva más elevada y tener una visión clara de la situación. Soñar con águilas gigantes también puede ser una señal de que debes ser más valiente y enfrentarte a tus miedos o desafíos. En algunos casos, este tipo de sueños puede ser una señal de que experimentarás un crecimiento personal o un cambio importante en tu vida. ¿Qué significa soñar con águilas blancas? En relación al color, las águilas blancas pueden simbolizar pureza, inocencia y honestidad. También pueden representar la paz y la tranquilidad, así como la unión y la armonía. Soñar con águilas blancas también puede ser una señal de que debes ser más espiritual y conectarte con tu lado más espiritual. En algunos casos, este tipo de sueños puede ser una señal de que experimentarás un cambio positivo en tu vida. ¿Qué significa soñar con águilas negras? Por el contrario, las águilas negras pueden simbolizar oscuridad, misterio y peligro. También puede representar la maldad y la negatividad, así como la traición y la deshonestidad. Soñar con águilas negras también puede ser una señal de que debes estar alerta y protegerte de personas o situaciones negativas en tu vida. En algunos casos, este tipo de sueños puede ser una señal de que experimentarás conflictos o problemas en un futuro cercano. ¿Qué significa soñar con águilas bebés? De acuerdo a la edad, las águilas bebés pueden simbolizar la juventud, la inocencia y la vulnerabilidad. También pueden representar la necesidad de protección y cuidado, así como la dependencia y la falta de independencia. Soñar con águilas bebés también puede ser una señal de que debes ser más amoroso y cariñoso con las personas que te rodean, especialmente con aquellas que te necesitan. Interesante, ¿no? Si quieres saber más significados de soñar con águilas, te quiero recomendar que vayas a la descripción de este video, ahí conseguirás toda la información pertinente con esta representación onírica. ¡Hasta la próxima!